Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes por seguir, como siempre, con nosotros. La cuenta de Twitter, arroba de políticos.cdn37, la ven allí. La mía personal, arroba Kat Hernández. Ayer escuchaba los análisis de cada uno de ustedes, la pregunta de la noche, si ustedes creen que el caso Odebrecht debe servir como ejemplo para los políticos. Y además, a mí me gustaría agregar una pregunta adicional. Ustedes me dirán qué les parece, porque el monseñor Rosé Carpio decía que hasta que no devuelvan el dinero, no se hace justicia. Entonces, eso es algo que también es interesante de debatir. Si eso es posible, si no es posible, si está establecido la ley, si no, el pido, Alex, ustedes son los que saben de eso. Vamos a arrancar por allí. ¿Sirve de ejemplo? ¿Deben devolver el dinero en caso de que sean... Mira, dos cosas. Lo primero es que la justicia tiene mecanismos para castigar y estableciendo niveles de penalidad, de sanciones económicas, que obligue tanto a la persona jurídica, como es Odebrecht, como a las personas físicas acusadas, a devolver el dinero a través del establecimiento de multas. Ahora bien, yo quiero contextualizar esta pregunta. Miren la pregunta. El caso de Odebrecht debe servir de ejemplo para los políticos. Yo creo que debe servir de ejemplo para la sociedad. Porque resulta que los políticos no son los únicos que están siendo procesados en la justicia. También hay empresarios que están siendo procesados en la justicia. También hay profesionales que están en el banquillo de los acusados por el caso Odebrecht. También hay otras personas que recibieron soborno, que formaron parte de la trama mafiosa de Odebrecht. Y entonces no sólo se puede señalar a los políticos, aunque sí los políticos tienen un nivel de responsabilidad, debido a que la sociedad depositó en ellos un nivel de confianza y esa confianza fue traicionada. Pero cuando sólo se dice que este caso vergonzoso, bochornoso por demás, de los sobornos de Odebrecht, debe servir de ejemplo a los políticos. Pero no, también debe servir de ejemplo a los religiosos, también debe servir de ejemplo a los profesionales de las distintas ramas, también debe servir de ejemplo para los empresarios, para los funcionarios, para la sociedad en su conjunto, porque es la sociedad la que tiene que cambiar. Esta sociedad tiene que desarrollar otro modelo. Se necesitan cambios de la sociedad para poder, de alguna manera, hacer el país más vivible y que el país sea un modelo donde los dominicanos nos podamos sentir cómodos y podamos desarrollar nuestras actividades como personas. Pero para eso, profesor Elpidio, es bueno que se dé declaraciones como la que emitió el monseñor Benito Larroza y Carpio, y es bueno que se den que entes de las sociedades puedan señalar y hablar sobre el tema Odebrecht y pedir que caiga quien caiga, que esta lista no solamente se busquen unos cuantos para acabar el tema, que es un tema que es bueno señalar. Primero se da en los Estados Unidos. Es los Estados Unidos quien nos dice a nosotros lo que está pasando y nos señala con el tema Odebrecht. Y es Estados Unidos quien primero firma un acuerdo con la firma Odebrecht. Entonces, la presión internacional es la que hace que se dé en la República Dominicana que estos casos, algunos de ellos, se estén aclarando. ¿Qué es lo importante? Lo importante coincido con Elpidio, no solamente debe ser de los políticos, debe ser de la sociedad, pero qué bueno que la sociedad se ha empoderado con movimientos, como las Marchas Verdes y otros, que son ejercicios ciudadanos, que nos dicen a nosotros que seamos del partido que seamos, cuando hagamos algo mal, van a estar en contra de nosotros. Y eso es lo que se quiere. Decía Olpiano que justicia es dar a cada quien lo que se merece. Pero a cada quien. Y no solamente señalar esto. Catherine mencionaba el tema de que las personas que se han enriquecido a través del soborno, que qué va a pasar. Lo primero es hacer una correcta investigación y ver qué tenían esas personas antes de. Y ver realmente. Y debe existir un régimen de consecuencias. Y el régimen de consecuencias debe asumir ese tema. Y deben embargárseles. Cuando a ti te atacan por el tema de lavado de activos, todos tus bienes quedan congelados inmediatamente. Al corrupto, tú no le das duro cuando tú lo puedes meter preso y mantenerlo con todas las... aunque esté preso, pero mantenerlo en un palacio. Poder irse en jipeta, en el palacio de justicia, cosa que no tiene una persona que caiga detenida normalmente. O tener privilegios dentro de las mismas cárceles. Entonces, eso, cuando tú mantienes dinero, tú puedes mantener todo eso y más. Recordemos que la corrupción es la principal barrera que afecta el desarrollo de un país. Entonces, como estas personas están siendo imputadas por actos de corrupción y soborno, debemos tener claro que una vez sean hallados culpables, independientemente de qué patrimonio tenían antes o cuál patrimonio tengan después, la multa debe ser ejemplar. ¿Para qué? Para crear un régimen de consecuencias. Para crear una abstención a futuras ocasiones de que un político, ya sea otra empresa multinacional, que venga a hacer las mismas situaciones o las mismas maniobras que hizo Odebrecht, aunque se le imputa a Odebrecht, no lo piense dos veces antes de querer incurrir en dicha práctica. Por eso, este caso es un ejemplo, como decía el amigo Elpidio, que va a mandar un ejemplo a la sociedad dominicana. ¿Por qué? Porque al final, viendo las consecuencias o la conclusión de dicho caso, podemos ver o apreciar la lucha o la realidad de la lucha contra la corrupción. Por lo que nosotros exhortamos a las autoridades, en especial a la justicia dominicana, que se mantenga muy, muy vigilante a los jueces que van a ser designados y a la sociedad dominicana. Este empoderamiento que ha tenido la sociedad con esos movimientos de la Marcha Verde, con el Centro Juan XXIII y otros centros de participación de sus ciudadanas y otros movimientos de la sociedad civil, es que ha permitido el encauzamiento. Porque no solamente Estados Unidos, muchas personas dicen que la presión extranjera es la que ha permitido, es la que ha permitido realizar dicho sometimiento. Yo me voy más allá, yo digo que la presión extranjera, aunado o sumado a la presión interna en la República Dominicana, en la sociedad civil, es la que ha permitido realmente perseguir dichas infracciones. La sociedad civil no es la misma desde el caso de Brecht hasta antes del caso de Brecht o después del caso de Brecht. Ha habido un despertar, ha habido una movilización real y efectiva, un empoderamiento ciudadano. Justamente, el diputado Alexis Jiménez recordó que en Estados Unidos, Odebrecht fue obligada a firmar un acuerdo y allí se establecieron las primeras sanciones económicas para la empresa. Y justamente quiero tomarle la palabra a mi amigo y colega Alexis Jiménez para decir que en el caso de los Estados Unidos, justamente a Odebrecht se le obligó a pagar una multa, se estableció una sanción. Pero Odebrecht no fue sacada de Estados Unidos. Odebrecht está terminando las obras que ganó en los Estados Unidos y no se le prohibió participar en otros concursos, en otros procesos de licitación para la adjudicación de obras en ese país. Sin embargo, en este país hay personas que citan como modelo el funcionamiento de la justicia en los Estados Unidos, pero en este país quieren que el gobierno pare Punta Catalina. En este país quieren que en lo inmediato Odebrecht sea expulsado del país y justamente Punta Catalina sea paralizada. Entonces, Estados Unidos no puede ser bueno para una cosa y malo para otra. Fíjense que todo el discurso alrededor de Odebrecht termina y comienza en Punta Catalina. ¿Cuál es el interés de detener esta obra que está dirigida a resolver un problema ancestral? Un problema importante como es el problema de la carencia de la deficiencia del servicio energético en la sociedad dominicana. Justamente la Procuraduría logró que Odebrecht se comprometiera a pagar el duplo del soborno que ellos admitieron haber entregado 184 millones de dólares que es el doble de los 92 millones. Si ya se llegó a un acuerdo ¿por qué quieren parar Punta Catalina? Yo quiero decir algo, presidente, porque inclusive el Partido Revolucionario Moderno ha sido claro en eso. Lo que debe hacerse es una auditoría de la obra porque si entendemos que ha habido soborno y está claro la misma empresa admitió que hubo soborno. Lo primero es que en Estados Unidos usted menciona ese ejemplo ¿qué se hizo en Estados Unidos? Las pocas obras que había hecho que estaba empezando Odebrecht se auditaron y se hicieron auditorías sanas a ese proyecto entonces dijeron no solamente tú me vas a hacer el acuerdo y por intentarme sobornar gente yo te voy a poner a pagar una multa ejemplar no tú me vas a terminar la obra pero no como tú me dijiste tú me vas a terminar la obra al precio real de la obra porque yo le voy a hacer y qué bueno que el presidente Elpidio trae acá el caso Catalina porque a la sazón Odebrecht comienza si ustedes ven la lista que ha sido publicada en todos los periódicos a dar soborno a partir del año 2006 pero cuando llega al pico más alto de los sobornos es en el tema de Punta Catalina cuando a la sazón nadie de los que incumbente en ese tiempo está ni detenido ni encartado pero escuchamos al ministerio público al procurador diciendo que están todos los que son no las investigaciones al traste te van diciendo si hay más pero no hay nadie detenido por ese tema entonces ¿qué es lo que hay que hacer con Punta Catalina? no nadie se va a oponer a que el desarrollo siga hacia adelante lo que sí debemos hacer es auditar esa obra ver cuál es el valor real de esa obra y buscar a los que se han beneficiado de esa obra si hay porque le voy a decir cómo es posible y público televidente explíquenme esto porque yo quisiera entenderlo cómo es posible que la obra más grande de Odebrecht Odebrecht no dio un peso no hay nadie detenido Odebrecht no dio un peso a esos sobornos para la obra más grande cuando todo el mundo sabía y algo que yo no quiero dejar de ir porque no solamente voy a permitirle al hermano tocar el tema de Punta Catalina porque quiero no dejar algo que dijo uno de los encartados que son y que hay una hay una presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo que tal por eso el procurador debe ser acucioso con las acusaciones que hace y que cada uno que existan pruebas sólidas porque la lucha no podemos demeritarla ni dañar imágenes pero debe caer todo el que estaba y todo el que recibió dinero si pero recordemos también que la mayoría de infracciones o sobornos no ocurrieron en Estados Unidos ocurrieron en Centroamérica y Latinoamérica por lo cual en Estados Unidos le han comprobado sobornos en otras jurisdicciones por lo cual no tendría lógica el gobierno de Estados Unidos el sistema de justicia norteamericano es distinto al nuestro ellos premian o no premian sino que valoran la cooperación entre en las investigaciones como en muchas partes del mundo ahora bien que han hecho ellos ellos han hecho un acuerdo en virtud de lo que establece su sistema de justicia en cooperación pero aquí que si hubo infracción aquí debe aplicarse todo el peso de que establecen las leyes dominicanas que es el cierre definitivo no permitirle terminar una obra y no solamente eso gestionar y cabiliar financiamiento como recientemente aprobado para terminar una obra que está siendo cuestionada por los mecanismos que se utilizó para su aprobación y todo lo demás eso entendemos nosotros que ahí viene la falta mire hubo uno de los encartados que mencionó y no quería dejar este tema el artículo 208 de la constitución establece que el voto debe ser libre secreto y que no debe estar cuestionado y ahora que estamos hablando y una de las cosas que tenemos que hacer para evitar el tema Odebrecht es tener políticos que realmente tengan un compromiso con la sociedad porque hubo uno de los encartados que dijo que en el 2006 en el 2012 y en el 2016 se utilizaron recursos se le dieron recursos de campañas por Ángel Rondón hubo uno de los encartados que lo dijo eso no lo está diciendo Alexis Jiménez hubo uno de los encartados que mencionó eso entonces el tema del soborno no solamente va que se dieron sobornos para obras sino que se dieron sobornos para campañas políticas y eso si es peligroso porque el régimen de sanción que debe venir ahora en la ley de partidos políticos debe ser ejemplar para aquel que recibe recursos de narcotráfico o como de compañías como Odebrecht que ha agarrado y han dañado prácticamente porque cuando tú haces eso tú dañas el sistema de partidos y tú violentas eso de que el voto sea libre secreto porque tú estás no hay una esclavitud de ese voto a través de los recursos yo creo que esto ha servido de ejemplo como dijo el pidio y como ha mencionado Luis no solamente para los partidos políticos sino para que la sociedad sepa a quien elige y lo que está haciendo Alex si usted es un joven que sigue las redes sociales yo me imagino que usted ha visto en las redes sociales las fotos que se ha hecho Ángel Rondón con los distintos líderes políticos y expresidente de la república a lo largo de la historia yo vi una foto de Ángel Rondón con Jacobo Masluta vi una foto de Ángel Rondón con el doctor Peña Gómez vi una foto de Ángel Rondón con Hipólito Mejinha vi una foto de Ángel Rondón con todos pero diga de Leonel Fernández diga de Anilio Medina con todos usted solamente ha mencionado de un lado con todos usted solamente ha mencionado de un lado con todos no la ha visto por eso no la ha visto con Luis Abinader con Luis Abinader no la ha visto pueden buscarla me han dicho en el caso de Luis Abinader que el local que sirvió para el comando de campaña del PRM es de Ángel Rondón pero le puedo decir que no porque el local que está está en la Lincoln frente a la oficina de Yayo Lobatón y es un edificio que es del papá de Luis Abinader pero es que hay algo importante y sé quién lo está manejando ahora él ha mencionado él ha declarado que él hacía funciones de lobista él lo mismo lo ha declarado desde cuando Peña Gómez hasta la fecha que él conoce prácticamente todos los políticos y ha aportado a distintas campañas políticas ahora bien eso no quita que exista una infracción que va a ser comprobada probablemente en los tribunales dominicanos ¿verdad? y que está siendo sometido por eso eso no quita que el daño de las sobrevaluaciones de las obras le hace a la República Dominicana ¿por qué? porque destina recursos que debieron ser utilizados en obras de prioridad lo destina a enriquecer los bolsillos de una corporación multinacional que es lo que ha venido a corromper nuestro sistema dominicano entonces eso es lo que tenemos que ver lo que queremos destacar y aquí todo el mundo lo sabe es que los candidatos reciben apoyo de todos los empresarios los que reciben mayor apoyo económico para las campañas son los que tienen mejor posicionamiento electoral pero aquí el que está en primer lugar en una campaña recibe apoyo económico el que está en segundo lugar recibe apoyo económico el que está en tercer lugar está justamente recibe apoyo económico se ha metido hasta en los partidos políticos pero en todo porque ¿cómo es posible que los partidos estén recibiendo recursos así? Alexis, pero yo lo decía ayer perdón el caso de Brecht vino a a hacer una revolución a resaltar la necesidad de la ley de partidos pero eso pasaba y ley electoral eso pasaba y eso que tú estás comentando Alexis del tema del narcotráfico nosotros lo dijimos en la campaña electoral aquí hubo un procurador fiscal procurador contralabado que anunció que habían candidatos que lo dijo aquí hay candidatos nos quedamos esperando la lista del señor Villalona pero de cualquier manera los partidos políticos dentro de sus filas yo no he visto a nadie haciendo profilaxis de partidos yo no he visto a nadie diciendo los buscan para que sean candidatos aunque saben que tienen fondos irregulares entonces esto salpica a todo el mundo claro que lo de Brecht viene porque entonces es internacional y uno después quiere ser más papistas que el Papa pero eso sigue pasando yo no he visto en ningún partido sacando de su fila a alguien porque sus fondos provienen de narcotráfico a ninguno y en el caso de lo que dice el PIDO con respecto a la empresa privada si la empresa privada financia a organizaciones políticas y yo le he preguntado acá ¿ustedes están de acuerdo con que los empresarios financien? es una preguntación ¿no? si es presente en todo el mundo eso es normal lo que debe es arreglarse hay países que no lo permiten regular no, no, se permite en todos los países en todos no, no ¿usted no está de acuerdo con que la financia? no, no estoy de acuerdo inclusive yo tengo una propuesta que va para ir a partidos políticos la voy a hacer en Guatemala ninguno de los dirigentes políticos pueden llevar a gente a votar bueno, evidentemente ¿por qué? porque el voto debe ser libre eso es un delito entonces es un delito eso es un voto coaccionado entonces nosotros aquí tenemos que parar esa cosa esa cosa y por eso que no estoy de acuerdo sí, pero son cosas diferentes son cosas diferentes yo no estoy de acuerdo y recordemos recordemos que una de las motivaciones por la cual se utiliza el financiamiento público a los partidos políticos es para evitar recibir fondos de empresas extranjeras o empresas privadas que después te condicionan después te condicionan condicionan tu voluntad o reclamas no condicionas el vídeo o sea, cuando una empresa hace aportes a campañas electorales no condiciona no, no, no son cosas diferentes señores tú puedes recibir financiamiento privado eso no lo prohíbe no, claro que no ni la constitución ni las leyes es que yo no estoy preguntando si estoy preguntando si no se acciona tú recibes fondos públicos sí porque se dispone por ley ahora bien ¿cuál es la discusión que se quiere hacer y que se está haciendo con todo este tema de crear una ley que no existe que regule a los partidos políticos es establecer topes y es regular el tema del financiamiento de la campaña y es correcto porque en todo el mundo se regulan las campañas y el tema dinero siempre es un tema conflictivo en los partidos políticos mire, tenemos un segundo tema esta noche yo creo que esto lo hemos debatido ampliamente y me parece interesante que evaluemos lo que está ocurriendo con el tema del respeto a la autoridad hoy hablaba nuestra compañera Susan Castaño un reporte que vamos a ver a continuación de un lío que se armó allí en Duarte con París entre un ciudadano armado y varios agentes de la autoridad metropolitana de transporte vamos a ver el reporte de Susan y después ustedes opinan que piensan sobre eso veamos desde tempranas horas de este jueves feriado de Corpus Christi decenas de agentes de la MED y la Policía Nacional se apostaron en la avenida Duarte con Francisco Enríquez y Carvajal en el sector de Villa Consuelo para someter a un ciudadano a la obediencia todo comenzó cuando Américo Valdez trató de impedir que agentes de la MED incautaran un vehículo propiedad de un hijo suyo cuentan que para tratar de impedir la acción de las autoridades Valdez sacó una pistola lo que provocó que los agentes actuantes pidieran refuerzos y llegaron hasta agentes de la Policía Nacional y doblegaron al airado ciudadano al que tiraron al pavimento lo esposaron y lo introdujeron en un vehículo del organismo de seguridad testigos y familiares narran lo sucedido los hijos que estaban ahí hablando porque la guagua la pusimos ahí entonces él le vio la pistola y no le fue a quitar y ya dice que él disparó sin él que él jaló la pistola sin él jalala detuvieron al hombre pero en la forma que lo hicieron es improcedente y mal fundada porque la MED está para llamar a la corrección a la violación de las leyes no para forcejear ni golpear a nadie hay un gran estrés entre esos oficiales de AMED y es bueno que ellos entiendan que hay un debido proceso y que hay unos derechos ellos nosotros tenemos derechos pero ellos tienen deberes mientras que Américo pasa un mal rato otros disfrutaron el show para poder llevarse el individuo fue necesaria la participación de cerca de 20 agentes la policía nacional y la autoridad metropolitana de transporte que hasta intentaron impedir las cámaras de NSDN grabar lo acontecido Susan Castaño en NSDN bueno ahí vieron ustedes el tema el lío que se armó en la Duarte con París la señora la esposa del caballero que se llevaron detenido decía no bueno es que le vieron la pistola se la intentaron quitar en fin esta situación la hemos visto esta semana varias veces con otros casos también recibimos hace unos días lo colocamos en nuestras redes sociales el momento en que varios agentes de la meta agarran a un joven el muchacho forcejea lo tiran al piso le jalan el cabello bueno así es que estamos y la pregunta si ustedes creen que los ciudadanos no están respetando porque es que los ciudadanos en cierta medida le han perdido el respeto o si ustedes creen que está bien lo que el caballero hizo que piensan ustedes mira personalmente yo entiendo ustedes están en la calle ustedes saben lo que pasa el pedido ustedes no se lo tienen que contar si además esta ciudad es una ciudad estresante o sea el nivel de congestionamiento las horas que tú te pasas en los semáforos las arbitrariedades las discusiones todo este tema de las guaguas voladoras te meten en un estrés y fácilmente la gente reacciona pierde los estribos pierde los estribos muchas veces sin necesidad personalmente una oportunidad yo vi en la tiradente cuando un agente de policía mandó a detener a una señora porque entendió que debió mandarla a detener quizás pasó el semáforo en amarillo o en rojo y la señora cuando él se iba acercando sencillamente aceleró el vehículo para tirárselo encima eso lo vi yo porque también hay mucha intolerancia de los ciudadanos yo pienso que hay que fortalecer lo que es la educación ciudadana número uno número dos hay que seguir trabajando la parte de la profesionalización de los agentes de la autoridad metropolitana del transporte tercero mi posición personal y la he dicho en el congreso aquí está Alexis que es miembro de la comisión no lo deja mentir personalmente yo entiendo que hay que desarmar a la población civil ese es mi punto de vista yo entiendo que en la medida en que más armas estén en manos de civiles mayores posibilidades hay de que se generen incidentes de este tipo por eso yo entiendo que solamente debe permitirse el uso de armas a los agentes del estado estamos hablando de los militares de los policías y del personal de inteligencia o sea ni porte ni tenencia quitársela totalmente a la población civil para evitar este tipo de incidentes las consecuencias de este incidente pudieron ser trágicas muy trágicas por eso yo entiendo que a la población civil hay que quitarle las armas de fuego y además además yo entiendo que hay que darle armas no letales a los agentes de la autoridad metropolitana del transporte la policía de tránsito no debe tener armas si no me equivoco eso va a cambiar ahora con la nueva ley de tránsito no debe tenerla porque ellos no están para perseguir a nadie para perseguir crímenes ni delitos sino para regular el tránsito además que yo entiendo que son objeto de delito porque muchas oportunidades hemos visto como delincuentes lo que hacen es que atacan a los agentes de la MED para quitarle su arma de fuego yo tengo un caso personal de Angén que fue un oficial de la MED que fue asesinado para quitarle el arma yo creo a diferencia del pido ya ha sido su posición en la comisión la mía ha sido de que primero a quienes hay que desarmar es a los delincuentes antes de desarmar a la gente seria a un comerciante a un empresario al primero que hay que desarmar es delincuente inclusive sometí un proyecto de ley donde hubo una gestión que se hizo en Estados Unidos las armas ilegales tienen precios en los barrios y yo le decía por ejemplo un revólver cuesta 12 mil pesos una ecopeta 14 mil una pistola 20 mil pesos son los barrios entonces si tú a un delincuente tú le dices mira yo te voy a dar eso que es lo que cuesta te voy a asegurar 8 compras en Inespre y te voy a pagar eso y te voy a cubrir nosotros rescatamos de forma inteligente las armas no es lo mismo que nosotros y de manera construida nadie la va a entregar si a mí me van a dar 12 mil pesos mejor se la venden don tigre entonces eso es la que está pensando y le dice usted prefiere la negociación que la coacción yo prefiero en ese tema porque los barrios hay delincuentes por ejemplo uno que mató a un hijo de un diputado inclusive que compró el arma se la dieron fiar y él lo que dio fue 8 mil pesos y él salió de la victoria hacía 3 días entonces el que se la vendió se hubiese encontrado quien le da 90 mil pesos de una vez y quien le asegura 5 compritas mensual dice ya tengo 5 meses asegurado y no me van a perseguir por eso la entrega recuperaríamos muchísimas armas bueno ahora yo estoy de acuerdo con no desarmar yéndome al tema de la MED hay que óyeme lo que está pasando con los agentes de la MED es que hay que también ellos están sometidos a un estrés y la dirección de la MED hago un llamado por acá al jefe de la MED debe agarrar al director de la MED debe agarrar a los policías de la MED y determinado tiempo ponerlo con un psicólogo que tengan una terapia que puedan sí porque el estrés que está viviendo no solamente ellos sino la misma ciudadanía hubo un joven que le dio una galleta a una MED y hubo también y lo que está pasando con esto y hubo un exceso de los mismos amés yo he visto en menos de un año dos galletas donde desarmaron donde agentes de la MED agarraron a un ciudadano del ejército también con el uniforme y lo desmontaron y lo apresaron eso es una locura pero también ahí se abrió un debate porque se decía que la gente del ejército no estaba haciendo una cosa buena exactamente es que la discusión debería centrarse básicamente porque el señor Espidio hablaba de armas de fuego en este caso puntual fue un arma de fuego pero la mayoría de agresiones que hemos estado viendo en los últimos días han sido muchas veces sin ningún tipo de arma sin ningún tipo de elemento contundente ni un cuchillo ni nada ha sido que se han ido a los golpes únicamente lo que nos dice a nosotros que hay una falta de respeto a la autoridad eso es lo que se está debatiendo ahora bien ¿cómo tomamos ese tema? entendemos como dice el diputado Alexis Jiménez tenemos un asunto de que tenemos que hacer una campaña de educación tanto desde la MED para concientizar a la ciudadanía que está con niveles de estrés bastante altos por la situación económica por las coyunturas inherentes a su vida de la vida de cada ciudadano pero también los AMED son ciudadanos que tienen problemas también y muchas veces no saben manejar esas situaciones por lo cual se debe hacer una campaña de concientización y la MED cuando sus agentes incurran en falta en excesos dar ejemplos que llamen la atención que toda la ciudadanía vea que la MED que incurre en una falta o en un exceso va a ser reprendido de manera ejemplarizadora ahora bien el ciudadano también que incurre en una falta también va a ser sometido a la acción de la justicia con el debido proceso no es darle golpes este caso está más que claro también el caballero tenía su vehículo estacionado donde no debía entonces a mí lo que a veces me cuesta entender es como si usted tenía el vehículo donde no debía entonces la gente que está alrededor más bien lo defiende usted o sea la ciudadanía prefiere defender al infractor de la ley que a la autoridad es así que estamos y las guaguas las voladoras las voladoras se parquean hasta en el medio de la calle a mí no me hablen de voladora ni de carro público porque de ese hilo yo tengo un carrete la nueva ley de verdad miren perdón el pido a mí nunca se me va a olvidar esto que yo voy a contar lo diré las veces que tenga que decir a mí una vez yo estaba llegando a República Dominicana somos el segundo país después de Perú donde se conduce peor ustedes recuerdan que en la 27 de febrero cruce con Lincoln antes la gente cruzaba hacia la izquierda antes se podía después lo prohibieron y en el proceso de que lo prohibieron yo no estaba atenta cometí una infracción y me paró un agente de la MET la gente de la MET me hace el alto y yo me paro sí señora ah usted cometió una infracción como no pues póngame una multa aquí estamos bien pero justo delante de mí había un letrero bien grandote que decía no pasajeros lo que ocurrió inmediatamente después mientras la señora de la MET la gente me ponía mi multa se para un vehículo un carro público y yo me quedo totalmente absorte le digo gente pero y esto que estamos ay es que él es un padre de familia y yo digo ah bueno pues será que yo soy yo no sé tú no eres madre de familia yo no sé no yo madre todavía no tengo el honor de ser pero imagínate tú entonces por eso es que a veces uno dice la gente defiende al infractor antes que a la autoridad eso es un tema para debatir sociológicamente porque pasa yo entiendo que las personas que violen las leyes de tránsito claro y se les fijen digamos una multa además de cobrarle la multa deberían ponerle otra penalidad habla con Tobía Tobía que le puede una charla no no que es recibir una charla en lugar de recibirle el dinero solamente por la por la infracción por la infracción es sentarlo y darle una charla de dos horas pero el joven que le dio la galleta a la MET es lo que yo entiendo el joven que le dio la galleta a la MET está enfurecido antes de dar la galleta está enfurecido porque lo chocaron y que lo chocó se va claro y el AMET va y se le tira encima ¿qué es lo que porque está enfurecido? ¿qué es lo que te pasa? ¿qué es lo que te pasa? y ahí él le da el pecozón ahora está mal hecho el tema de que le dé a la MET evidentemente pero el AMET tampoco ha tenido tacto de ver que una gente encolerizada que le han chocado su vehículo decirle ciudadano y el trabajo de la MET es poner infracciones claro pero en otro aspecto también la cantidad de infracciones hay personas hay ciudadanos que por la cantidad de infracciones inmerecidas se sienten ya asediados por la cantidad de dinero perdón pero también hay ciudadanos que no han manejado nunca y ahora tienen y tienen infracciones educación ciudadana y nos vamos y ir al sistema de la infracciones eso es nos vamos yo aprovecho todo este programa se lo vamos a mandar a Tobias Crespo para que él nos haga sus anotaciones porque él anda fajado por todo el país diciéndole a la gente cómo es el tema de la ley de tránsito el intrat va a arrancar y los reglamentos no están todavía listos el señor Montalvo debe estar mire sudando la gota porque entiendo que es él el que está haciendo todos los procesos Félix que tal Félix cómo estás tú mi amor buenas noches un placer saludarte a ti y a todos los demás que te vaya muy bien un abrazo bye bye